Hola, hoy os traigo una receta súper rápida y súper fácil de hacer. Son unos espaguetis a la carbonada. A continuación voy a pasar a daros los ingredientes. Estos son 300 gramos de espaguetis, una cebolla, una lata de conserva de champiñón laminado o 250 gramos de champiñón fresco, dos vasos de nata para cocinar, 8 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta. Lo primero que hemos puesto ha sido en una cacerola, agua a hervir con una poquita de sal, una cucharadita de sal y un poquitito de aceite, una cucharada de aceite. Y ya está el agua hirviendo, vamos a incorporar los espaguetis. Ya están todos dentro y los dejamos durante 8 o 10 minutos. Mientras estamos cociendo los espaguetis, en esta sartén hemos puesto 6 cucharadas de aceite, 6 y 8 según cada uno como le guste el aceite, y vamos a añadirle las cebollas finamente picadas que las tenemos aquí. Le incorporamos al aceite y vamos a poner la pochadita. La removemos y esperemos que se coche un poquito con el aceite. y seguimos rehogando los champiñones a fuego medio. Acordaros que si es champiñón fresco tenemos que esperar que el champiñón suelte todo el agua que tiene y se consuma y se resfria un poquito junto con la cebolla. Ya los champiñones están refritos lo hemos dejado unos 15 minutos y vamos a incorporarles los espaguetis que los tenemos aquí escurridos. Es una receta muy facilita y que está también muy buena. Vamos a removerlo todo con el refrito. Vamos a incorporar la nata. Vamos a ver el otro vaso de nata. En total es medio litro de nata a esta cantidad de espaguetis. Ya lo hemos tenido durante 15 minutos aproximadamente que la nata se vaya agregando todo al espagueti y se vaya consumiendo y ya lo tenemos listo a emplatar. Así es como nos quedaría nuestra receta de espaguetis a la carbonada. Una receta sencilla y rápida de hacer. Bueno amigos pues espero que esta receta de hoy de espaguetis a la carbonada os haya gustado. Además habéis visto de que es muy fácil y rápido de hacer. Si es así os invito a que se suscribáis a mi canal y juntos compartiremos recetas. Gracias.